No se atreve a invitarla a salir porque es la niña más linda de la escuela. Y es feo. ¿Y qué si es feo? Los hombres de la familia somos feos y eso no nos impide salir con las lindas. Mírenme y a su madre, no me digan que es lógico. Parejas así, solo en las películas, nada más. Papá, le gusta a todos en la escuela. Y tú seguirás mi programa de tres pasos para que termine siendo su novio. Número uno, debes hacer que sonría. Número dos, dile que su sonrisa es muy linda. Número tres, dile que tiene que salir contigo esa noche. ¿Por qué esa noche? Es que así tendrá menos tiempo de pensar en lo feo que eres, porque eres feo. Eso es muy ridículo. Y Kitty tiene razón, no me atrevo a hablarle. Oye, eres un fader. A los fader no nos dan miedo las mujeres, así no fue como te eduqué. Ah, por cierto, ¿le preguntaste a mamá si puedo jugar fútbol? ¡No! ¿Cómo crees? Me da miedo que me grite y también todas las caras que hace.